En este video te voy a compartir un tutorial en donde te voy a enseñar a como tu puedes jugar Free Fire en el emulador MemoPlay Te voy a compartir una de las mejores configuraciones para que puedas jugar sin ningún tipo de bug Si tu tienes el fastidioso bug del joystick, quédate en este video porque hoy lo vamos a solucionar por completo Bien gente, lo primero que te voy a compartir es la versión que estoy utilizando del emulador MemoPlay Para saber la versión pues nos tenemos que ir a esta opción que dice sobre nosotros y aquí nos va a salir la versión En este caso estoy utilizando la versión 8.1.3, si tu quieres probar esta versión específica yo te la voy a dejar en la descripción de este video para que la puedas descargar Ahora lo que nosotros vamos a hacer es obviamente configurar el juego, vamos a empezar con el juego y luego de eso vamos a pasar con el emulador Para empezar con el juego nos vamos a los ajustes del juego, damos un clic a esta opción de aquí y se nos va a abrir todos los ajustes del juego Primero vamos a empezar con la sensibilidad, esta sería la sensibilidad que yo estoy utilizando para jugar en este emulador MemoPlay Si tú quieres la puedes probar, yo en general siempre esto lo utilizo en cero, las demás opciones esto yo lo suelo variar dependiendo de cómo es que me va funcionando el arma Esto ya te lo dejo a tu gusto ya que esto va a depender de cómo tú muevas tu mouse En mi caso esta sería la configuración que yo tengo, ahora vamos a pasar a lo que serían los controles Y aquí estos serían los controles que yo estoy utilizando por si tú los quieres ver, esto sería la configuración que yo llevo de controles Ahora para que a nosotros no nos dé el bug del joystick o cualquier otro bug cuando estemos jugando al Free Fire Nosotros tenemos que ir a este apartado que se llama Hook Personalizado Vamos a entrar y aquí nos va a salir todo el mapeo de teclas que tiene el Free Fire Como puedes ver este sería mi mapeo, con este mapeo no he tenido ningún tipo de bug Cuando tú entras por primera vez te va a venir de esta opción, como puedes ver te va a venir de esta forma Como puedes notar se ve la imagen muy saturada de botones, como te decía para que no nos presente el bug de joystick Lo que yo suelo hacer es mover todos los botones que se encuentran al lado izquierdo, mandarlos hacia el lado derecho Ya que si nosotros dejamos botones por este lado, automáticamente el bug de joystick va a aparecer Así que si nosotros queremos evitar este problema, nosotros tenemos que mover todos los botones que se encuentren al lado izquierdo Lo tenemos que mover hacia el lado derecho, en este caso te recomiendo que no muevas la mochila Ya que si tú mueves la mochila, cuando tú vayas a utilizar en este caso la tecla TAC para abrir la mochila no te va a funcionar Así que te recomiendo que dejes la mochila en donde se encuentra ubicada la tecla para que la puedas utilizar Como te decía, así tú puedes evitar lo que sería el bug de joystick También te recomiendo bajarle lo que sería el mínimo al joystick de movimiento Lo pones por este aparatado de aquí y con eso tú ya estarías evitando el bug de joystick Como te digo, bueno yo ya tengo esta ya configurada, como puedes ver este sería mi mapeo de tecla Si te preguntas el tamaño de las demás opciones, estas están en 25% y las demás en default Así que bueno, no tengo tantas cosas personalizadas Una vez que nosotros ya hemos hecho el cambio de los botones, lo que nosotros ahora debemos de hacer es mover las teclas que se encuentran dentro del ordenador Nosotros tenemos que irnos a este tecladito que tú ves aquí, le das un clic y te va a aparecer el mapeo de teclas que nosotros tenemos para el Free Fire Como puedes ver este sería mi mapeo de teclas, en este caso ya está ordenado, ahorita vamos a ver cómo podemos configurar esto Lo primero que vamos a hacer es irnos a este apartado, cuando tú ingresas por primera vez el Free Fire dentro del MemoPlay Te va a venir en este modo Smart, este modo Smart es un mapeo de tecla inteligente Por ejemplo, si tú quieres utilizar el paracaídas, tú tienes que hacerlo con la letra N Pero en este caso se encuentra configurado en el modo Smart Cuando en el juego te aparezca el botón para abrir el paracaídas, automáticamente en el emulador se va a mostrar la tecla F Y cuando tú ya presiones la tecla F, el botón pues obviamente se va a desaparecer También con la misma tecla F nosotros podemos entrar y salir de los autos También podemos lootear, como puedes ver aquí se encuentra para nosotros poder lootear Básicamente esto es lo que hace el modo Smart, te permite utilizar la misma tecla en diferentes botones Si tú quieres probar este modo lo puedes probar sin ningún problema Pero yo te voy a compartir la configuración estándar, ya que este es el modo que mucha gente suele utilizar Así que vamos a utilizar el modo estándar, que es lo que hace novedoso al modo estándar El modo estándar pues es el modo manual, aquí nosotros debemos de configurar cada tecla para cada botón que se encuentre dentro del juego Esto para mí es un problema ya que me obliga a utilizar más teclas de lo que yo normalmente suele utilizar para jugar al Free Fire Así que bueno para nosotros poder configurar una tecla nueva dentro de este mapeo de tecla Nosotros solamente debemos de dar un clic Por ejemplo aquí se encuentra el botón para activar las armas dobles dentro del Free Fire Si yo quiero poner una tecla específica para activar esto, solamente debo de darle un clic y se me va a activar un botón Aquí tú solamente debes de presionar la tecla de tu teclado, en este caso yo acabé de poner el número 0 Y para eliminar una tecla solamente tienes que darle un clic a esta X y se te va a eliminar esta tecla Aquí también en el modo estándar nosotros tenemos una tecla muy especial que se llaman las teclas que tienen macro Si tú te das cuenta tenemos dos tipos de teclas, como puedes ver esta sería la primera Tenemos una tecla que tiene un borde medio blanquito Y también tenemos una tecla que tiene un borde verde Y también esta cuenta con un lapicito Estas teclas son macro y estas macro lo que hacen es hacer diferentes acciones con una sola tecla Ahorita te voy a poner un ejemplo muy sencillito para que puedas entender cómo funcionan las macros Por ejemplo cuando nosotros vamos a abrir la mochila Generalmente nosotros debemos de apretar la tecla TAB Con eso se nos abre nuestra mochila Pero para nosotros poder seleccionar o cambiar nuestra arma Nosotros tenemos que sacar nuestro puntero Y ya con nuestro puntero afuera nosotros ya podemos cambiar nuestra arma O botar alguna cosa que nosotros ya nos queremos llevar en nuestra mochila Luego de eso nosotros tenemos que salir de la mochila Y ya por último debemos de ingresar al modo de disparo para seguir jugando Lo que hace una macro es hacer este proceso utilizando solamente dos o tres movimientos En este caso MemoPlay ya tiene la macro activada para abrir la mochila Tu solamente tienes que apretar la tecla TAB y ya vas a poder utilizar tu puntero Para cambiar el arma o botar alguna cosa que tu ya no estés necesitando Luego de eso aprieta la tecla TAB y ya vas a poder seguir jugando sin ningún problema Como pudiste notar en el ejemplo con la macro activada yo solamente puedo utilizar tres secuencias En cambio si no tengo una macro yo tengo que utilizar más de cinco secuencias para poder realizar una acción Espero que hayas podido entender como funciona una macro Y lo que yo te voy a recomendar es que tu no muevas esta tecla Ya que ya vienen configuradas por defecto Si tu mueves esta tecla o mueves el botón dentro del juego Prácticamente el macro va a dejar de funcionar Así que te recomiendo que no muevas esta tecla Y te preguntas si nosotros podemos suspender dentro de este emulador Déjame decirte que si Nosotros podemos suspender con esta tecla Si tu la quieres cambiar solamente debes de darle un clic como te enseñé antes Y pones la tecla que a ti más te guste En este caso yo estoy utilizando lo que sería una tecla de mi mouse Ya que el emulador MemoPlay si es compatible con los botones de nuestro mouse Ya sea gamer o no También puedes utilizar lo que sería el clic de tu ruedita de tu mouse También puedes utilizar el movimiento de tu rueda que va de arriba hacia abajo Y bien gente esto sería todo lo que tu debes de saber acerca del mapeo de teclas del emulador MemoPlay Ahora vamos con la configuración que tu debes de tener en cuenta Para que no se te presente el bug del joystick Como recuerda yo antes te había dicho que tu pongas el botón de movimiento por este lado Para que no se nos bugue el joystick Nosotros también tenemos que poner este botón en este lado Ya que por efecto te va a venir por aquí Te recomiendo que lo muevas a este apartado de acá Para que así nosotros evitemos que no salga el bug del joystick También nosotros tenemos este botón del medio Este botón en el medio es muy esencial Como puedes ver tiene aquí la tecla control Con esta tecla tu vas a poder utilizar lo que sería tu mouse Para poder apuntar con el clic derecho y disparar con el clic izquierdo Mientras tu mueves tu pantalla Así que si tu quieres cambiar esta tecla solamente dale un clic Y pones la tecla que a ti más te guste En este caso yo siempre utilizo la tecla control para entrar al modo de disparo Así que lo voy a dejar por defecto Y algo muy bueno que tiene este emulador MemoPlay Es que te permite configurar la sensibilidad de tu mouse Como puedes ver tenemos dos barritas aquí Tenemos una en X y una en Y Son para que nosotros podamos configurar la sensibilidad de nuestro mouse Obviamente dentro del emulador La primera que es la de X Esta opción de aquí te permite configurar la sensibilidad de tu mouse Para que puedas modificar la sensibilidad de izquierda a derecha Si tu sientes que al momento de entrar a jugar al Free Fire La sensibilidad te va muy lenta Obviamente tu tienes que aumentarle E En mi caso yo ya he encontrado mi punto perfecto Que es en 65% Así que yo lo voy a dejar en este 65% Ahora la sensibilidad más importante es la de Y ¿Por qué es la sensibilidad más importante? Como tú sabes para ser un pro player en Free Fire Nosotros tenemos que dar muchos tiros a la cabeza O dar prácticamente todo rojo para ser muy pro Con esta opción de aquí nosotros podemos hacer eso Esta opción de aquí te sirve para aumentar la sensibilidad de arriba y abajo Si a ti se te dificulta subir la mira Te recomiendo que le vayas aumentando poco a poco Hasta que ya se te haga más fácil subir la mira En este caso yo no suelo mover mucho el mouse Así que le voy a poner esto al 100% Para que tenga más posibilidades de levantar la mira Ahora gente en este apartado de acá Estos tenemos los mismos botones que estamos utilizando Si tú quieres puedes ir probando cada uno de esos botones Pero esos botones no los voy a utilizar Ya que generalmente se utilizan en otro juego Y en Free Fire solamente vamos a utilizar los botones que tú estás viendo en pantalla Si a ti te molesta que aparezcan los botones en pantalla al momento de jugar al Free Fire Por ejemplo de esta forma Si a ti te molestan que te salgan estos botones aquí Tú lo que tienes que hacer es irte a este apartado de acá Y tienes que deshabilitar esto Tú lo desactivas y le das en el botón de guardar Y ya no te va a aparecer ningún botón En este caso yo te recomendaría que lo dejes activado Ya que como te había dicho antes Nosotros no podemos utilizar una misma tecla en diferentes botones Así que voy a dejar activado esto Para saber que tecla está ubicada dentro de cada botón Y bien gente Esto sería prácticamente todo lo que debes de saber Para que puedas encontrar la mejor configuración de teclas Para jugar al Free Fire en el Memo Play Ahora vamos a pasar al apartado de pantalla Este apartado es muy importante Si tú tienes una computadora gama baja Obviamente vas a tener que utilizar los gráficos en suave Si tú tienes una computadora gamer Obviamente puedes utilizar los gráficos en ultra Incluso le puedes activar la alta resolución Hasta la sombra le puedes meter Lo que sí te recomiendo Es que si tú tienes una computadora gama baja Utilices los gráficos en suave Y si tú quieres puedes probar los gráficos en alto Y bien gente Esa sería la configuración que tú le debes de hacer al juego Para poder jugar al Free Fire sin ningún tipo de bug Gente ya se me hizo muy largo el video Yo voy a dejar hasta aquí la configuración del juego Y también el mapeo de tecla El siguiente video que suba a este canal Va a tratar de cómo nosotros podemos configurar paso a paso el emulador Para sacarle el máximo provecho De acuerdo a los componentes que tiene nuestra computadora Si nosotros tenemos una mala configuración Obviamente vamos a jugar con mucho lag el Free Fire Así que si tú quieres obtener la mayor cantidad de FPS No te puedes perder ese video Y si no te lo quieres perder Te invito a que te suscribas al canal Es totalmente gratis Activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cuando suba ese tutorial Así que gente Esto es prácticamente todo lo que te quería compartir en este tutorial Yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal ¡Suscríbete al canal!